Hola amiguitos ¿Cómo están? Yo soy Lara Campos y espero que estén super Ziki ¿Sabes lo que es Ziki? Las ventajas de ser niños El día de hoy estamos festejando a los niños, bravo y niñas El día de hoy estamos presentando las ventajas de ser niños Amiguitos, como ya saben estamos festejando a los niños Y nos mandan un mensajito a unos amigos que se desconocen muy bien Y no saben quiénes son, pues no dejen de ver este video Hola ¿Cómo están? Soy Tatiana y este es un saludo para todos los fans de Lara Campos Lara te mando muchísimos besos, felicidades por este nuevo canal de YouTube En donde sé que vas a tener muchísimo éxito y nos vas a contar muchas cosas bien padres Y nos las vamos a pasar increíble Un aplauso de la niña de los niños, gracias Tatiana Bravo, bravo, bravo Besitos ¡Listos! Ahora sí comenzamos Ventaja número uno Sí, cuando eres chico solo tienes que estudiar, jugar, comer y portarte bien Y listo Ah, y no olvidemos ir al parque ¿Quieren ver qué nos dijo mi amigo Danilo? Pues aquí se los voy a dejar Hola ¿Cómo están? Soy Danilo Carrer y quiero mandarle un saludo enorme a todos, todos, todos los amigos de Lara aquí en su canal Feliz día del niño a todos ustedes Quiero decirles que hace algunos años que dejé de ser niño y un recuerdo las ventajas, hay muchísimas Para empezar, no tienes responsabilidades Pues sí, la escuela Pero créanme, la escuela es para ser amigos Divertirse Aprender Pero lo más importante Ir a socializar con gente de tu edad ¿Qué otra ventaja tiene ser niño? Que te cuidan siempre Tus papás siempre están ahí para decirte lo que es bueno, lo que es malo Que siempre hay alguien que sabe más que ti Que te puede, pues, aconsejar Así que, este niño tiene muchas ventajas Y sin duda es la etapa más bonita de la vida Mi único consejo es que la disfruten, que la aprovechen Así como lo hice yo, jugando mucho Hagan muchas travesuras No le digan a nadie, pero hagan muchas, muchas travesuras Yo ha sido un montón Hola Lara, ¿Cómo estás? Pues muchas felicidades por el día del niño Les mando un abrazo a todos los niños Feliz día del niño Y bueno, definitivamente una ventaja de ser niño Es que, pues, no tienes que trabajar No tienes muchas obligaciones Juegas mucho, te diviertes mucho Y yo tengo un niño interno Así es que me encantan los niños Les mando un beso Feliz día del niño Te olvidaste de decir que nos estén pegados en Navidad En los cumpleaños Ah, y no olvidemos reyes Ventaja número 3 Ahí cuando termines de reírte me avisas Listo No, no, se está cayendo todo el set Teniendo nuestro tamaño compacto Que vemos en cualquier lado En el carrito del super En el carrito del super En un cajón En un florero En un florero No, no, en un florero no Creo que exagero Aunque yo tengo un amiguito tan pequeño Pero tan pequeño Que se sienta en la banqueta Y le cuelga los pies La comediante de México La comediante de México Veamos que les dijo mi amiga Ariadne Y mi amigo Diego Hola amigos, ¿cómo están? Pues les quiero mandar muchos saludos A todos los niños que nos ven Y quiero contarles que yo creo que una gran ventaja De ser niño es que cuando juegas a las escondidas Te puedes esconder donde tú quieras Por eso es que Diego siempre me gana Y otra ventaja, ¿cuál es Diego? Pues que te traen muchos regalos en Navidad Y en tu cumpleaños y así Pero bueno, les quiero desear un feliz día del niño Felicitarlos a todos Hola Larita Hola amiguitos de Lara Soy Leo Muy feliz día del niño a todos Ahora sí que una de las ventajas de ser niño Es poder jugar Divertirte con tus amigos Con tu familia Reír Pero yo creo que lo más importante de todo Es que nunca dejemos de ser niños Y nunca dejemos de jugar y divertirnos Y de creer en la magia Igual que como los niños creen No importa la edad que tengamos Muchas gracias Leo Oye, sí es cierto Hay que seguir siendo niños Igual como Peter Pan Y la estrella fugó Y Garfield Capitán Ventaja número 5 Como mis años estupendo Veamos que nos dijo Dani ¡Lari! Feliz día del niño Feliz día del niño a todos los niños Que ven el canal de Lara Para mí una de las ventajas de ser niño Es que puedes estar todo el día en pijama Viendo caricaturas Comiendo cosas súper ricas Sin ninguna preocupación Y pues nada Siendo feliz viendo la tele ¡Ay sí que rico! Comer muchos dulces Una lechita en pijama Sí es que es bien padre Los papás no pueden hacer eso Porque se engordan Igual que mi papá, ¿eh? Papá, mete la panza ¡Yo! ¡No, pero un concurso de panza! ¡Turn down for what! Father finger, father finger Where would you do? Here I am, here I am How would you do? Ventaja número 6 Los niños creándote la magia Usamos la imaginación para jugar A mí me gusta imaginar Que no tengo que comer verduras Que no tengo que ir a la escuela En secunda Que no tengo que hacer tarea ¡Ay qué bonita es la imaginación! Creo que mi amiga la bala Está de acuerdo conmigo ¡Veamos! ¡Hola amiguitos! ¡Feliz día del niño! Y Lara también te quiero desear Un día increíble A mí la verdad es que Una de las ventajas Que me encanta de ser niña Es poder soñar, volar, imaginar Cosas bonitas como mariposas O no, es broma Las mariposas me dan mucho miedo Pero otras cosas bonitas Increíbles Ventaja número 7 Si te enfermas No se les coloca A mí me encanta la escuela No es cierto Ventaja número ¿Cómo se hace mucho? Ah, ventaja número 8 Los niños se pueden quedar Dormidos en cualquier momento Y en cualquier situación A dormir A dormir A dormir A dormir En mi bebito Ventaja número 9 Los 10 siempre tenemos Toda la pila Tenemos la pila para jugar Para el recreo Para el ballet Porque creo que para hacer la tarea Se me va la pila Ventaja número 10 Los niños somos súper creativos Y siempre sabemos Cómo divertirnos Puedes jugar a hacer lo que quieras Y a desfrazarte de lo que quieras Por ejemplo Yo un día me fui de policía Al cine Mi hermana Joy Y si yo Estamos igual Pues estamos igual Ya de acuerdo pues Hola Joy Para mí una ventaja De ser niño Definitivamente Es poder jugar Tener tiempo Para jugar Y para imaginar Cualquier cosa Y poder pasar horas y horas Imaginando Y divirtiéndonos con eso Aprendiendo Y creciendo Y otra ventaja Es que Pues nuestros papás Nos cuidan Nos proveen De todo lo que necesitamos Y eso pues siempre Es una ventaja Porque cuando te vuelves adulto Te das cuenta De que Eso era hermoso El taco número 11 Esto fue lo que dijo Mi hermano Paco ¡Lari! Feliz día del niño Y feliz día del niño A todos los niños Que están viendo este video Yo creo que la mayor ventaja De ser niño Es que puedes decir Lo que piensas Sin pelos en la lengua Y nadie se va a ofender Porque pues eres niño Si es cierto Los niños Siempre decimos la verdad Oye mamá ¿Por qué estás tan gorda? ¿Gorda yo? Si mira No mi vida Lo que pasa es que aquí Tengo a tu hermanito ¿Y lo quieres mucho? Lo quiero mucho Igual que a ti Mucho, mucho Entonces ¿Por qué te lo tragaste? Ventaja número 12 Estos no son 12 Bueno es que 10 Y más 12 Lari Feliz día del niño Eres la niña más hermosa Del universo La más creativa La más inteligente La más increíble Y maravillosa Te amo Con todo mi corazón Princesa Eres lo máximo Gracias por llegar A nuestras vidas Eres divina Te amo Uy yo creo que Una de las ventajas De ser niño Es que no te tienes Que preocupar Por cosas de adulto Todo lo resuelven por ti Y tú solo te preocupas Por ser tú Y por disfrutar la vida Oigan No tienes razón Los adultos no resuelven todo A los niños Por ejemplo Puedes dormir con mamá Si sientes miedo Por las noches Amiquitos Si eso me hicieron adultos Estarías muy raro Puedes llamar a papá O a mamá Si tienes algún problema Aunque yo conozco Algunos adultos Que lo siguen haciendo La verdad Oye Bueno Ya vimos Que ser niña Es lo mejor Aunque hay unas poquitas Desventajas Oye Muchas veces La palabra No 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 ¿Quién inventó esa palabra? Eligen que quieres comer Eligen tu ropa Además En segunda Tienes que saludar A un par de tíos Y tías inventadas Que es una amiga de la amiga Que no ve hace siglos Que no la ve tu mamá Ahí nos da tus besos Porfa Ahí Pero la ventaja Es que si ponemos Carita triste O mis famosos Oídos Es nóticos Podemos converserlos Amiguitos Ya vimos que ser niña Es lo mejor Y si fuera poco Tenemos un día Para celebrarlo Sí Feliz día del niño Mua Los dijo con mi hermano Lías Que los dijo muy bonito Hola Lara ¿Cómo estás? Feliz día del niño hermosa Te mando un beso enorme Un abrazo gigante Disfruta mucho Juega mucho Divértete muchísimo Come muchos dulces Juega con todo lo que te regalen Aprovecha Porque eso es lo padre De ser niño Que hay un día del niño Amiguitos Espero que les haya gustado este video Y si te gustó Dale like No olvides suscribirte a mi canal Muchas gracias A ti tan moda Que me regaló esta camiseta Miren Y ella dice Hashtag Soy Lara Campos Feliz día Larita hermosa Feliz día del niño Eres la niña Más increíble Que he conocido En toda mi vida Tienes que seguir siendo así Tienes que seguir siendo una niña Buena Generosa Buena con tus hermanos Con tu familia Echándole ganas a la escuela Y bueno Ahora que vas a empezar un proyecto en televisión No descuides la escuela Que es muy importante Te mando muchos, muchos besitos Te amo con todo mi corazón Princesa Feliz día del niño Te mando un beso Y disfruta muchísimo de su día del niño Así que disfruta muchísimo de su día del niño Te mando un beso enorme Te amo Te amo Te amo Lara Feliz día del niño Y pasa un día genial Besos Les mando un beso Le mando muchos besos especialmente a Larita Que la quiero tanto A Diego también felicidades por el día del niño Y un abrazo muy grande a todos Besitos Y feliz día a todos los niños Nunca dejen de sonreír Nunca dejen de jugar Nunca dejen de ser ustedes mismos Los amo con todo mi corazón Les mando muchos besos Y feliz día Listo ¿Quieren saber quiénes son? Pues no, dejen de ver este video La Comediante de México La Comediante de México La Comediante de México Niño A ver, piensa con él Es un día sin duda Que una de las ventajas más grandes Ahí cuando termines de reír Te me avisas Listo ¡Lara, se está cayendo todo el set! ¡Muy bien! No, no, no Oye, ya, vamos a acabar con la película Father Finger, Father Finger, hueva No, espérame Father Finger, Father Finger ¿Dónde estás? Oye, Lara, creo que ese es Martinillo ¡Lara, Lara, Lara! ¡Oh, yeah!